¿Por qué se le llama a los pecados graves pecado mortal? Se le llama pecado mortal porque destruye el templo de Dios. Lo que hace es expulsar la presencia de Dios en nosotros. Cuando yo cometo un pecado mortal, lo que sucede es eso. Que esa presencia, esa inhabitación de la Santísima Trinidad en mí, que se da por la gracia santificante, la pierdo. ¿Por qué la pierdo? Porque Dios no puede estar ahí donde está el pecado. Ahí donde reina el pecado. Es como que yo ponga un pesticida que hace que se ahuyente todo lo que haya. Bueno, ese pesticida es el pecado. ¿A quién ahuyenta? Ahuyenta la presencia de Dios. Esa inhabitación de Dios en nosotros. Y ahí donde no está Dios, se ha destruido el templo. No hay un templo vacío. No existe el templo. Ah, no, bueno, sigue siendo templo de Dios. Lo que pasa es que no está Dios. Si no está Dios, no hay templo. Que nadie se engañe, por tanto, si alguno de ustedes se tiene a sí mismo por sabio según los criterios de este mundo, hagas ignorante. No, pero lo importante no es vivir en la gracia de Dios, ni confesarse, ni comulgar. Lo importante es que nos ayudemos unos a los otros. Lo importante es que yo tengo buenos sentimientos. Y todas las cosas que uno escucha continuamente de justificaciones que tienen las personas en su mente y en su corazón. Que nadie se engañe. Que nadie se engañe. Ustedes, si alguno de ustedes se tiene por sabio, hágase ignorante. ¿Por qué? Porque la sabiduría de este mundo es ignorancia para Dios. Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. Conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos. La gran sabiduría de este mundo no es la que nos conduce a la santidad. Es impresionante como por todos lados hoy en día le ofrecen a las personas el secreto. El secreto para tener felicidad. El secreto para que te vaya bien en los negocios. El secreto escondido para que no se quede. Ay, yo quiero el secreto, yo quiero el secreto. No hay ningún secreto, hermana mía. El evangelio no es secreto. El evangelio puede ser conocido. La sabiduría supuesta de los sabios de este mundo no sirve de nada. Escucha la sabiduría de Dios. Que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre. Ustedes, ustedes tienen todo, les ha sido dado todo. Y ustedes al único que le pertenecen es a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el único que ha pagado con su sangre por ustedes. Y Cristo es de Dios. Por tanto, yo le pertenezco a Dios. Me debo a Dios en Jesucristo que es mi Salvador.